Nena que ya le da el botón Ay estamos grabando Ay hola Estamos aquí todos relajados Porque estamos de vacaciones de navidad Nuestro equipo también está de vacaciones Por eso estamos grabando con Valeria Por fin se ha ido el equipo así Puedo tomar doble reacción de brownie Por razón estás así de letra Sabes que no me gusta que no más brownie En fin queremos aprovechar todo este tiempo libre Que tenemos para organizar nuestro currículum Para que el año que viene Empecemos con todo Bueno nosotros siempre tenemos tiempo libre Claro que no Bueno pero vamos a hacer el currículum para empezar el año Con todo Lo acabo de decir Maite Bueno vamos a poner Todas las producciones Ya puse las fotos y ahora las producciones En las que hemos trabajado este año Vale a ver teatro El El año pasado El año pasado El año pasado Y No 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 El año anterior La del año anterior No 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 Actores como nosotras, las actrices que no somos nadie, porque realmente nadie nos conoce Pues tenemos que empezar desde abajo Y empezar desde abajo es empezar de extra Pues mejor que trabajando un café Mira, para una actriz de mi calibre Ser extra es lo peor Porque uno llega, prepara el personaje, preparas el piso, todo Y cuando ves la película te ves ahí al fondo Si pestañeas, no te ves Si, bueno Estás tan lejos Si, soy Cindy No, Maite, dile Claro Oiga, si, hicimos un casting hace 6 meses ¿Cómo? Si, claro, yo puedo avisarla a Maite, ella está conmigo Tú manches, ¿neta? Que quedamos en el casting las dos Quedamos Claro, perfecto, quedamos, quedamos en el casting Quedamos llegados, sí, sí, sí ¿En cuál casting, nena? Ya no recuerdo haber hecho ningún casting es plan Ni el anterior Bueno, ya estamos en el set de nuestra primera película mutas Nos han dado con vaso para comer Ya yo preparé mi personaje, tiene un piso Yo, o sea, todo Estrasberg, Stanislavski, tú también Maitas, no puedes estar aquí Por favor, cuérenos a sus camerinos ¿A nuestros camerinos? Claro ¿Tenemos un camerino? ¿Cuál es el camerino? Sí, sí Viste al chico de la playera azul ¿Cuál playera es su? Ok, entonces, ustedes son Cindy y Maite No, al revés Yo soy Maite y ella sí Ajá, las hermanas protagonistas Ya le preparé mi personaje, tiene un piso Sí, Luli, Lala, yo soy Luli Es la hermana metida No, pero ustedes no son las hermanas protagonistas Claro que sí, mira, nos han dado este guión Este es el texto que nos han dado Sí, a ti te toca esta parte Las hermanas protagonistas son Marta y Gareda y Camila Zodi Otra vez Marta y Camila Zodi Sí, Francia Sí, pero ¿y qué vamos a hacer nosotras? Entonces, ¿nosotras quiénes somos? Eh, bueno, a ustedes les toca No, yo he tenido la nariz Roja con un toma No puedo creer que nos hayan puesto de extras Esta Marta es mi archiánime No, yo he tenido la nariz 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 Gracias.